buenos días si es de día buenas tardes si es de tarde y buenas noches si es de noche bienvenidos al canal de pesca rd como siempre quiero empezar este vídeo no te las gracias a ti que apoyas a este canal también quiero darle la bienvenida a todos ustedes que se han suscrito al canal esta semana este vídeo fue grabado el último fin de semana de enero del 2024 y fue grabado aquí en el malecón de santo domingo república dominicana varios de ustedes siempre me preguntan qué tipo de equipo yo utilizo este mi carrete principal que es un plan por sub 4 y esta vara que está da agua de wave este equipo en realidad es mi favorito en mi vara principal esta vara me ha salido a mí excelente excelentemente y este carrete lo acabo de comprar ahora tenía una vara una obviste que compré ya hace dos meses esta vara y una afortunadamente se me rompió en pedazos y el carete también se me rompió en pedazos no sé si hago un vídeo porque yo hice un vídeo y básicamente me gustó muchísimo la caña no me duró ni siquiera tres meses y se debarazó completamente esta caña la daigua básicamente yo tengo ya casi un año y medio con ella se ha portado excelente excelentemente bien y este carrete pen básicamente es relativamente nuevo así que no sé si lo puedo recomendar o no todavía la vara definitivamente es súper súper excelente bueno abajo en la descripción del vídeo le voy a dejar unos links de amazon de varios productos que yo utilizo en caso de que lo quieran ver lo quieran comprar especialmente ustedes que están en los eeuu también te quiero pedir un poco de disculpas si mi voz está un poco rara tengo una gripe que me dio fuertísimo no estaba seguro ni siquiera si iba a poder grabar este vídeo pero vamos a sacar fuerzas para poder narrarlo este pez atabull que pude coger es extremadamente hermoso miren estos cachitos que tiene como en la cabeza súper súper hermoso súper lindo me encanta cuando puedo atrapar estos peces que yo digo que son como de de pecera obvio éste lo vamos a devolver al al mar si te gusta el contenido y quiere ver más vídeos sobre la pesta en la república dominicana te puedes suscribir al canal de cualquier tipo de comentario o sugerencia los comentarios siempre siempre están abiertos ahí abajo bueno como pudieron ver por la portada de este vídeo la semana pasada pude atrapar una cojinoa amarilla no estoy seguro cómo se le llama en español en español los peces tienen muchos nombres diferentes y pude atrapar entonces esta cojinoa azul en inglés esta se llama blue runner se le llama así como pueden ver en el lomo tiene como una raya azul fosforescente es extremadamente hermoso muchísima gente utiliza a estos peces como carnada carnada viva para atrapar otros peces más grandes a mí personalmente me gusta comérmelo lo que podemos hacer es vamos a hacer una comparación como un versus de la cojinoa amarilla con la cojinoa azul que sería como el blue runner en inglés o el yellow jack en inglés también para el otro algo que me gustó mucho pude aprender algo muy muy interesante de estos pescados eso es algo que lo van a ver un poco más adelante en el vídeo cuando llegamos a la sección de la cocina también si te quieres comunicar conmigo de una manera un poco más directa lo puedes hacer a través de mi instagram que es pesca guión bajo r de guión bajo sea pesca guión bajo r de guión bajo la cojinúa amarilla la pude atrapar la semana pasada al final de este vídeo le voy a dejar un link en caso de que quieran ver ese vídeo este fin de semana solamente pesque con tamarón y en realidad yo vine el sábado como una hora dos horas vine el domingo también como una dos horas o tres horas y también vine el lunes que había feriado aquí en la república dominicana el lunes me quedé básicamente como tres o cuatro horas lo que fue el sábado y el domingo no me pico absolutamente nada o sea la pesca estaba totalmente lento había llovido el mar estaba sucio lleno de basura el lunes fue ya en este pedazo aquí estaban picando muchísimo los peces pude atrapar muchísimas variedades de peces no me quedé con muchos porque ya tenía básicamente peces en la nevera me quedé con la cojinúa azul y me voy a quedar con una chopa también de más o menos de este tamaño que la tengo en el freezer aquí pueden ver otra cojinúa amarilla no tan grande como la otra pero como ya le dije básicamente ya tenía la cojinúa azul y tenía otra cojinúa amarilla en el freezer de mi casa así que esta no entiende yo solamente me quedo con los peces que me voy a comer y ya los otros me gusta devolverlo al mar que crezca para volverlo a atrapar más tarde si yo quiero y aquí está la chopa que pude atrapar yo le digo el pez pupú esto tiene que ser de una defensa que tiene este pez porque siempre hace super mira y me lleno todo de pupú básicamente este pez es una defensa hace así se empieza a mover y embarra todo lo que le quede por el lado de pupú pero este fue el último pez este me quedé con él y lo voy a cocinar un poco más adelante en el vídeo aquí pueden ver ya la comparación la de abajo es la cojinúa azul el pescado que está arriba es la cojinúa amarilla ven como tiene el lomo azul en inglés este pez se le llama blue runner y esta que es básicamente el mismo pescado pero como otra especie un poco diferente ven que tiene amarillo a este se le llama yellow jack en inglés en español yo le digo la cojinúa amarilla pero tiene muchísimos nombres así que me deja saber en los comentarios como como tú le llamas bueno para ver si hay algún tipo de diferencia en color básicamente en la carne vamos a filetear el pescado como pueden ver en la cojinúa tenía una carne super blanca algo que le dije que aprendí y me encantó fue que la cojinúa azul yo la sangre básicamente cuando estaba viva le corte las agallas y se desangró y así fue que se murió básicamente cuando le quitemos la piel al pescado van a ver la diferencia algo que no me lo imaginé este la cojinúa amarilla le quito la piel y miren la línea de sangre que tiene en la parte de atrás es un poquito gruesa hacemos lo mismo con la cojinúa azul y miren qué chiquita es la línea de sangre normalmente es totalmente lo opuesto esta es la azul a mano izquierda y esta es la amarilla a mano derecha a mí me gusta removerle esta línea de sangre lo vamos a hacer ahora muchas las seguridades que tiene el pescado básicamente se concentra en esta línea de sangre y también esto le da un sabor fuerte es comestible de vez en cuando yo me la como especialmente cuando lo frío entero y aquí vamos a ver los ingredientes que vamos a dar un plátano sal ajo en polvo pimienta negra harina blanca obviamente el pescado ya le quitamos la línea de sangre el de la derecha es la cojinúa amarilla el de la izquierda es la cojinúa azul y ahora lo vamos a sazonar con todos los ingredientes que le enseñé un poquito más adelante la sal me gusta asesorarlo por lo menos 15 20 minutos antes la sal hace que la carne se ponga un poquito más más dura y eso es buenísimo para la textura del pescado como ya pudieron ver por la repeta no lo vamos a comer con un plátano o tostones en caso de que alguien aquí no lo sepa hacer básicamente los tostones es un plátano verde se fríe básicamente se maja se machuca y se vuelve a freír dos veces o se vuelve a freír otra vez y queda así esta extremada extremadamente delicioso aquí vamos a freír nuestro pescado por si acaso miren este plato quedó riquísimo riquísimo otra vez los dos veces me gustaron en realidad ahora van a ver un poco más adelante la carne como se ve la carne después que se cocina como se dan cuenta no hay mucha diferencia en el color de la carne cruda y como pueden ver aquí o van a ver ahora tampoco hay mucha diferencia cuando está cocinada que es otra vez algo que me quedé un poco sorprendido la cojinúa azul tiene un sabor un poco más fuerte que la cojinúa amarilla pero los dos pescados estaban extremadamente ricos algo que creo que ayudó muchísimo fue el hecho de sangrar el pescado básicamente cuando estaba vivo eso le sacó toda la sangre del cuerpo y le quitó lo que es ese sabor extremadamente fuerte de ahora en adelante me voy a asegurar de sangrar básicamente los peces cuando lo cojo no pude creer la diferencia porque yo he fileteado la cojinúa azul muchísimas veces anteriormente y siempre tienen una línea de sangre extremadamente grande o sea éste la tenía sumamente chiquita algo súper súper interesante y mucho lo de poder ver amigos si vieron el vídeo hasta aquí le quiero dar las gracias por ver el vídeo y como le digo siempre siempre que a su orden que tengan un excelente excelente resto de su día